Reactor 105 Reactor 105 Reactor 105 Reactor 105 Papá, papá, el fuego Papá, papá, el fuego Nos besamos bailando En este lugar La voz se cambia y va llegando Al último trompa Miradas en silencio Y quién va a pensar Que después de este primer baile Me iba a enamorar Yo quedaba solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Papá, papá, el fuego Papá, papá, el fuego Papá, papá, el fuego Y hay muchas bajas bailando A nuestro alrededor Y entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar Pareciamos predestinados para así bailar Yo quedaba solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que con la espalda Amor, ayúdeme ¡Ven a la pista tú y yo! ¡No quiero que me quiemos de bailar así! ¡Ven en otros ritmos que te quieren separar de mí! Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti ¡Ven a la pista! ¡Ven a la pista! Reactor 105 Y me quedé sin hablar Mientras él procede en su nada Que el amor es tu verdad Reactor 105 Estamos escuchando el cierre de El Baile y el Salón que podría ser un gran cierre para esta noche y tengo junto a mí a uno de los invitados estrellas y a un hombre que la historia del rock de este país no se podría entender una parte sin ver Jaime López, ¿cómo estás? Bien, hombre, gracias por esa introducción ¿Qué tal te pareció? Tú estuviste ahí arriba, sentiste la vibra de la gente Sí, sí, sí No, vaya, vaya, todo dark La verdad, digo, el público de Café Tacuba ustedes en el Palacio ustedes en el Zócalo es el público de Café Tacuba yo creo que han forjado un buen país Muchas gracias Creo que es un gran ejemplo para los que dicen que el rock en este país no existe o es muy pequeño, ¿no? No, sí, bueno, vaya, vaya, vaya que existe Hay gente que dice eso Bueno, pero tienen derecho a opinar, ¿no? Lo que no tienen oportunidades de negar esto, ¿no? Vaya, felicidades a Café Tacuba que la verdad nos brinda el gran chance que sin ser partido político sin ser el gobierno en sí ahora sí que pone el ejemplo de lo que es reunir a gente tan distinta en un lugar así Es una fiesta Es una fiesta y vamos al escenario porque le están entregando un reconocimiento a los Tacubos Y en una entrevista que les hicieron Emanuel comentaba que el éxito se debía a la gran química que tiene el grupo y a las matemáticas que funcionan Pues esta noche a la química y a las matemáticas se suma la geometría Ese es el cálculo geométrico de toda la gente que está hoy en el Zócalo arriba de 170 mil personas Química, matemáticas y hoy geometría Emanuel, Quique, José Lo, Luis Cisuyantra Muchas felicidad Reactor 105 Muchas gracias Nosotros queremos felicitar al gobierno por dar las facilidades para que se hagan estos conciertos Este lugar es de la banda No nos lo prestan Lo estamos tomando El escenario es suyo Felicidad Pues esa fue la entrega del reconocimiento especial Más de 170 mil personas Y está en la presentación de más invitados Los siguientes Sí temo por cómo va a vibrar esto Será una gran canción Con un grupo de esos que tienen El poder en el corazón Y que en un par de ocasiones Les ha negado el Zócalo Y esta noche lo toman Estamos hablando De la Molotov Café Tacuba En vivo Gratis En el Zócalo Rector 105 Transmite